1 2 2 3 5 5 6 6 7 8 7 9 9 10 10 12 12 13 13 15 15 16 20 21 22 22 23 23 23 24 24 26 ¿Qué es lo que pinta? ¿Qué está la baraja, Johan? ¿Qué está la baraja? ¿Te miraste aquí? Johan, ¿qué está la baraja de los mandos aquí? ¿Qué está la baraja? ¿Qué está la baraja de los mandos aquí? ¿Qué está la baraja de los mandos? ¡No, no, no, no!